¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por tomar en estas fotos, Camilloso. A mí les trae la presencia de mi padre y esposa. A mí también todos los amigos nos quedan acompañando. Que la máxima velocidad los acompañe. ¡Muchas mujeres! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muchas gracias a ustedes!